¿Qué significa eso? Tenemos el primer capítulo de esta grandiosa serie que se acaba de estrenar hace algunas horas desde que estuve grabando este video La verdad es que el primer capítulo me dejó bastante sorprendido con la calidad de animación y con la historia y con los diferentes personajes que en este se muestran Y hay algo bastante curioso que en este capítulo se muestra el vacío y la verdad es que creo que es una referencia bastante clara al vacío del increíble mundo de gombas Ahora bien en mi opinión personal sinceramente me encantó ya que incluso los personajes son bastante carismáticos y todos tienen una personalidad bastante clara dentro de este universo Y mi personaje favorito fue Gax Y por otro lado esta serie ya tiene merchandising oficial y se ven bastante interesantes Mi merchandising favorito fue obviamente el peluche de Gax Aparte de otros productos, obviamente todo esto para poder costear los próximos capítulos Pero déjame tus opiniones en la caja de comentarios porque esto ha sido Nachonix y nos vemos bastante pronto